Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas una vez más a mi canal de belleza Y bueno, como veis, en este caso vengo con un look súper discretito, ¿eh? En mi línea, para aquellas personas que les encanta ir maquilladas muy discretas, ¿eh? Ante todo eso Pues nada, me ha dado por hacer un look en tonos vivos, verdosos, con un poco de rojizos Con un delineado bien marcado, bien grueso y doble Es decir, he hecho uno líquido en gel más bien y luego me he puesto un poquito de glitter encima Pero vamos, podéis pasar este paso o simplemente verlo para ver qué tal lo hago y demás Y bueno, pues para finalizar, pues unas mejillas así un poco más o menos más suaves Y un labio completamente borrado Como siempre, si no os veis con el labio borrado, lo podéis cambiar Al igual que cualquiera de las cosas que voy a enseñar Así que nada, si queréis ver cómo lo he hecho, pues quedaros a ver el vídeo ¡Gracias! 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 pues nada chicas eso ha sido todo la verdad es que ha sido más o menos elaborado pero porque bueno utilizo un montón de productos vosotras no tenéis por qué utilizar tantos y como siempre digo podéis utilizar los que tengáis en casa ¿vale? ya veis que mezclo productos un poquito más caros con otros más asequibles recordaros que los productos en concreto Que saco de NYX y de Milani Los podéis encontrar luego en mi mercadito Que sepáis que es algo más fácil Y nada, pues que... No sé, me apetecía hacer algo así divertido Podéis adaptarlo, si podéis adaptarlo De alguna manera para que quede discreto Pues estupendo, y si no, pues nada Espero que al menos hayáis pasado un buen rato Viendo como me maquillo yo Y nada más, ¿no? No olvidéis que a partir de mañana Pero que no significa que mañana mismo esté Tendréis en mi blog la actualización De justo este look, donde pondré fotos Para que podáis apreciar mejor los colores De las sombras de ojos Y nada, pondré exactamente todo lo que he utilizado Y en general, pues información de interés Que, bueno, pues que imagino que os servirá Así que nada más, espero que os haya gustado No olvidéis que me podéis seguir por Facebook Por Twitter No olvidéis tampoco mi otro canal de moda Y nada más, que, bueno Que podéis visitarme en el blog siempre que queráis Y que cualquier cosita que necesitéis Ya sabéis que me podéis dejar un comentario aquí abajo Me podéis enviar un email o me podéis escribir por cualquier sitio ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!